La naturaleza y la moda se unen en el proyecto Charcos Imaginarios. Poner en el punto de mira lo que son los charcos de la Isla del Hierro a través de una historia, a través de un fashion film y lo que son fotografías para medios internacionales. Diseñadores nacionales e internacionales han prestado sus creaciones que se han unido con una vestimenta popular. La ropa del bailarín porque al final hemos utilizado el lenguaje de la vestimenta, el color del blanco, del rojo y del dorado de las piezas. Un concepto que cuenta con el apoyo del Cabildo del Hierro y que pretende vender la isla como un potente escenario para las editoriales. Atraer a un público diferente al que aún no nos hemos dirigido, que es aquel interesado en este tipo de publicaciones. Es muy fácil trabajar, no hay mucha afluencia de gente, es más fácil conseguir entornos vírgenes por así decirlo. El charco azul, el pozo de las calcosas, la laja y el charco manso se transforman con esta apuesta creativa en un punto de referencia para la moda.